Hola héroes de la trifuerza, bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos ya con la última parte de la guía del mayor asmasca al 100% Bien, en el episodio anterior habíamos acabado las dos primeras mini mazmorras de la luna, pues hoy nos toca las dos que nos quedan y enfrentarnos a la máscara de Mayora Yo voy a empezar aquí con el niño que lleva la máscara de Gyor, aunque ya sabéis que el orden no importa, podemos ir haciéndolos en el orden que queramos Al final acabaremos entregando las 20 máscaras a los niños para poder conseguir la máscara de la fiera deidad Y bueno, estas dos mazmorras son las que peor se me dan a mi, porque una incluye nadar como Zora a toda velocidad Y la otra incluye girar como coron a toda velocidad, por pasadizos estrechos y rebotando por varios sitios Pero bueno, vamos a empezar aquí siendo Zora, el problema de aquí, para mi gusto, no es el nadar, porque son pasillos más o menos rectos y no tienes que pasar por sitios complicados El problema es a la hora de salir del agua, pero bueno, ya lo veréis, activamos el interruptor que lo que hace es que se abran estas verjas Que nos permitirán salir a la siguiente zona y en primer lugar vamos nadando a toda velocidad por el túnel de la izquierda Si os perdéis en algún momento solamente hay que seguir a los pececitos, los túneles con pececitos son los túneles por los que hay que pasar Y ahí como veis el momento de saltar del agua para mi es la complicación de esta mini mazmorra Porque hay que hacerlo en el momento justo Venga, activamos el segundo interruptor que nos abrirá la segunda verja Son tres zonas en las que hay que pasar Y en esta ocasión hay que tomar el túnel de la derecha, el que esté a la derecha del todo Eh, hay tres, pues venga, como veis hay pececitos Es lo que os decía, si dudáis por cuál seguid, pues al túnel donde haya peces Y justo cuando está esa corriente de agua, arriba, bien Ya nos ponen más o menos ahí una zona con una corriente de agua que impulsa hacia arriba Pues hay que calcular más o menos hasta llegar a esa zona Vale, no activo el interruptor porque lo que voy a hacer ahora es ir a por la pieza de corazón Que se encuentra por el túnel del medio El que tiene la vasija verde Pues por aquí vamos siguiendo, siguiendo Y lo único que hay que hacer es salir saltando en el momento oportuno Ahí que voy Ha sido un poquito justo este, ha sido un poquito justo Y ahí tenemos una pieza de corazón Ala, vámonos para abajo, solamente nos queda una Que es la de la última mini mazmorra para poder completar el corazón número 20 Y volvemos al principio, simplemente hay que dejarse llevar ahí por debajo del agua Para llegar hasta aquí Si, por una de estas cosas de la vida no llegamos a saltar a tiempo Al exterior para salir fuera Hay que volver aquí al principio Porque las corrientes de agua no se impiden nadar hacia atrás O si se nos baja la verja de cualquiera de las zonas Pues hay que empezar desde el principio A ver, venga ahí, saltito Bien Este primero está más o menos controlado El que me da más miedo Es el salto, bueno, el salto final Los dos saltos finales Porque la última zona La última zona Hay que saltar dos veces Una por una plataforma que hay por ahí en medio Porque si la pasamos por abajo no nos sirve Y nos devuelven al principio Y otra para saltar fuera Venga, en la segunda ronda Pasamos por el túnel de la derecha Ahí Bien Vamos a saltar fuera del agua Y... Perfecto La verdad es que me pongo nerviosa en estos momentos Porque no es lo mismo Estar tranquilamente Sentada en el sofá Jugando Que sabes que aunque te equivoques Pues puedes empezar todas las veces que quieras Que estar grabando Que tiene que salir relativamente rápido Porque si no se hace la cosa Muy larga y aburrida Y venga Este es el tercero Para salir El túnel de arriba Como veis hay pececitos Y aquí está la primera parte Que hay que saltar fuera Y... ¡Ah! Bueno, pues he saltado demasiado pronto Y esto es lo que decía que pasaba Que cuando no saltamos bien Nos devuelven Aquí por debajo del agua Al inicio del todo Y hay que volver a empezar Es lo único que da un poco de rabia Nos podían devolver a la última zona de salto ¿No? Pero no Pues venga Empezamos de nuevo Primera zona Túnel de la izquierda Venga Este saltito está ya controlado Y... ¡Arriba! Perfecto Perfecto Vamos a pasar a la segunda zona Ahí recuperando magia No es que haya gastado mucha Pero... Vamos recuperando magia Activamos interruptor Y en esta ocasión Recordad Hay que ir por el túnel De la derecha Y si no Nuestros amigos Los pececitos Nos indican El camino correcto Perfecto Ah, no lo he dicho Pero aquí hay un... Hay un... Hay un tronco con pinchos Ahí por el mitad del camino Que a veces Pues podemos chocar contra él Si no tenemos cuidado Y venga Arriba Perfecto Segunda zona Superada con éxito La verdad es que cada vez Que tengo que hacer el salto Se me acelera el corazón Venga Vamos hacia abajo Activamos el último interruptor Ahí encarando bien Uff Venga Respiramos Respiramos hondo Y vamos allá Recordad En la última Tanda de nado Hay que ir Por el túnel de arriba Ahí estamos Y aquí llega la primera zona de salto Vamos allá Vale Y ahora corriendo Hay que pasar esta zona Nos tiramos corriendo al agua Porque el tiempo va súper justito Y ahí tenemos la salida Que ya se está bajando La verja Arriba Bien Ya está Mini mazmorra de Zora Completada con éxito Hablamos ahí con el chavalín de la máscara Y nos pide Otras tres máscaras Para poder salir Ahí le entregamos una Que no sé por qué He tardado tanto En entregar la careta De la granada Y venga Acabamos con ésta Perfecto Pues se nos actualiza también El diario Nuestro cuaderno aquí De los bomber Que hemos jugado con el niño De la máscara de Giorg Y solamente nos queda ya El último De la máscara Del minotauro este Del toro Así que Vamos para allá Capuchita de conejo Para ir más rápido Yo ésta siempre la he dejado Para el final Porque Para recorrer estas distancias Pues siempre es útil Aunque Aunque también Podríamos recorrer Estas distancias rápidamente Con la máscara de Gorón Pero bueno Venga Pues aquí tenemos Al último De los niños De la luna A los cuales Hay que entregar máscaras Nos pedirá Dos para entrar Y dos para salir Que Lo dicho Son las 20 máscaras Que tenemos Porque la de Zora Deku Y Gorón No nos las piden Y ésta es la Mini mazmorra Que más odio Porque las pasarelas Son muy estrechas Hay que ir rebotando mucho Y hay que llevar A Lin Gorón Enderezado Es decir Recto Porque ese es el Truquete Entre comillas Lo importante Lo importante Lo importante Es empezar Desde el principio Desde aquí Con Lin En línea recta Con Lin Gorón Porque en cuanto Saca los pinchos Ya podemos dejar De tocar el stick Que irá rebotando Solo en los cofres Hasta una determinada zona Vamos allá Y Este no es el caso No estaba recto Por lo tanto Nos hemos desviado Así que Venga Hay que Concentrarse mucho Para que Salga recto A ver Venga 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 Perfecto Y ahí ya podemos Dejar de Girar De tocar el stick Porque irá rebotando El solo Con los pinchos Y todo Hasta Una zona Donde haya Dos vasijas Verdes Ahí está Aquí ya podemos Parar Si queremos O podemos Continuar rodando Hasta el final Porque primero Vamos a conseguir La pieza de corazón Pero para mí Me resulta más fácil Hacer esto Ya que No se me da Especialmente bien Controlar a Lin Gorón En semejantes velocidades Por lo tanto Vengo caminando Por aquí Hay que evitar Esos ojos Que hay en el suelo Porque nos teletransportan Al principio De la mazmorra Y desde aquí Vale Hay que saltar Por esa rampita Que vemos al fondo Bien Hay una pequeña curva Nos da tiempo De sobra Que saque los pinchos Perfecto Y aquí me paro ¿Por qué? Podría continuar Rodando por este camino Pero prefiero Venir andando Porque desde aquí Ya me encaro En línea recta Y pasará lo mismo Que al principio Al empezar En línea recta Ya me olvido Hasta llegar Al último cofre Venga Vamos allá Perfecto Como mucho Hay que tocar Un poquito Para que no se desvíe Y aquí me paro Podría rebotar aquí Y continuar Recto hasta el final Hasta la pieza de corazón Pero ya os digo Que yo prefiero Hacer esto Porque da tiempo La que saque los pinchitos Y listo Me siento más segura Haciendo esto Y ahí está La última pieza De corazón Tenemos Los 20 Corazoncitos Y todos los objetos En nuestro inventario Con sus respectivas Ampliaciones Vamos a recoger Una botellita de magia Y ahora Vamos a la salida Podemos tirarnos Por el barranco Y volver al principio Pero es más corto Hacer esto Vale Llegar hasta aquí Y tomar esta rampita Ahí recta Que miedo Me dan las alturas Me da mucho vértigo Y esta es la zona del ojo Donde habíamos pasado antes Por el camino Que en este momento Queda a la derecha Para ir a por la pieza de corazón Pues ahora tenemos que saltar Rodando como gorón Hasta esa puerta de allí Y venga Recto 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 Perfecto Y listo Ya está Mazmorrita Completada El truquete Está en ir Recto Bueno nos quitamos La máscara Que no me la había quitado Para hablar con el niño Y nos va a pedir Dos máscaras Para salir Las dos últimas Que nos quedan En este caso Pues la máscara De la verdad Y la de Capucha de conejo Ahí está Se nos actualiza También El cuaderno La lista de eventos Y No está completado aún El evento de los niños Porque para terminar De completarlo Necesitamos conseguir La máscara De la fiera deidad Ahora que ya hemos jugado Al escondite Con los cuatro niños Que iban corriendo Lo único que tenemos que hacer Es hablar Con el niño Que está sentado Debajo del árbol Y que lleva puesta La máscara de Mayora Así que Rodando como gorón Que llegaré antes No me preocupa Gastar magia Porque llevo Ahí Una poción de magia Y la Y la leche Esta que recupera magia Que habíamos conseguido Antes de llegar A esta Bueno que había comprado Y demás Antes de llegar Aquí a la luna Bueno ya no nos quedan Máscaras Pues bien Vamos a hacer otra cosa Vamos a jugar a chicos buenos Contra chicos malos Si vamos a jugar a eso Vale Y nos entregan La máscara De la fiera deidad Ahí está Con esto Con esto El combate Contra Mayora Es pan Es pan Comido Vamos De lo más fácil Que os podéis Echar a la cara Ahora si Se nos actualiza La lista De eventos Ahí con los niños Y completado Sellito De los bomber Pues bien Nos dicen Que somos el chico malo Y como chico malo Solo tenemos que correr Está bien ¿Verdad? Pues no Te equivocas Somos el chico bueno Y te lo vamos a demostrar Este combate Sin la máscara De la fiera deidad Está un poquito Desigualado ¿Vale? Cuesta bastante Pero con la máscara De la fiera deidad Es que No es que esté igualado Es que Es muy fácil Muy fácil Así que Merece la pena Hacerse con Con esta máscara Aparte De que El look Que adquiere Link Aquí Pues está genial Vamos Que merece la pena Viene a intentar Hacerse con La máscara De la fiera deidad Como veis Los restos De los guardianes Que teníamos Salen Ahí A sus Yo que sé A sus paneles La máscara De Majora Se activa Les salen Esos tentaculillos Ahí Siniestros Y Vamos A empezar Luchando No podemos Utilizar Ninguna De las armas Que Tenemos Como veis Ni arcos Ni ganchos Ni la espalda De la granada Pero Link Tiene su propia Mega espada La cual Lanza rayitos Ya está Primera parte Del combate Completada Ahora Van a salir Reboloteando Los restos Las máscaras De los otros Jefes De los templos Nos tiran rayos Que bueno Aconsejable esquivar Y eso Y eso sí El uso De De la espada Aquí De los rayos Mágicos Y demás Pues nos va Gastando magia Pero No me preocupa Porque ya Ya visteis Que en el primer Vídeo Antes de ir a la luna Pues Nos equipamos Con pociones Hadas Y demás Ahí está La segunda parte Completada Tendría que haber Eliminado A los otros Dos máscaras Para que no molesten Pero bueno Esto lo hacemos Ahora en un momento Le salen Unas patitas Esta transformación Es muy graciosa Porque tiene Unos grititos Muy graciosos Y está por ahí Yo qué sé Reboloteando Bailoteando Y la musiquilla También es Bastante gracioseta Y ahí está Cuando se pone A sprintar Eso sí Es un poco molesto Y bailando Pues venga Bailando Para el suelo Que vas Y tajazo Que te damos Hay que dejarla respirar Ahí en plan Michael Jackson Y nada Esto es muy rápido Ya está Listo Con lo complicado Que puede llegar A hacerse Sin la máscara De la fiera deidad Aún no ha acabado esto Le queda una última transformación Ahora le sale Una cabeza Ahí siniestra Aparte que Se le han hinchado Los músculos Y los brazos Pues se alargan Pero nada Aquí A tajazo Mágico Limpio Y cuando la tengamos A nuestro alcance Pues nada A espadazo Limpio Si nos atrapa Con el Brazo tentacular Este que tiene Pues Nada Nos aprisiona Tenemos que soltarnos Ahí Removiendonos Un poco Y listo Como tenemos Ah bueno Ahí está Ya me ha enganchado Como tenemos Aparte Esta protección Que nos dio La granada De los corazoncitos Pues nos hará Muy poquito daño Y ya está Máscara de Majora Completada Super rápido Con la máscara De la fiera Deidad Como os decía No es que el combate Este igualado Es que Lo superamos Multiplicado Por 10 Y bueno Vencido El mal Que Ani daba En la máscara De Majora Ahora Todo Vuelve A la normalidad Nos vamos A despertar En un día En el amanecer De un día Eso sí Antes La luna Hace acto De Desaparición Ahí Desaparece Se va Menos mal Con lo siniestra Que era Y ahí están Las sombras De los guardianes El pueblo Aquí Bueno En este caso De la ciudad Lo celebra Los guardias Ahí Menos mal Gracias Gracias Guardianes Ahora muy felices Pero estaban Muertos de miedo Antes Este es el único Que no tenía miedo Así Estaba ahí Plantado Sí o sí Bueno Ese Y la La mujer Del alcalde Que también Estaba ahí En el bar Lácteo Tranquilamente Pues bien Como decía Aparecemos En el amanecer De un nuevo día Porque ya Todo se ha solucionado Todo se ha arreglado Todo ha vuelto A la normalidad Las zonas Están Recuperadas Y ahí Aparecemos Despertándonos Link siempre Aparece Despertándose Es Algo que no puede faltar Y ahí Están aún Los guardianes Mirando Mirando a Skull Kid Y Skull Kid Mirando a los guardianes Ahí están Pensativos Amigos No os habíais Olvidado De mi Pobrecitos Es que Da hasta penita En el fondo No tiene la culpa Era la máscara Todavía me consideráis Un amigo Es que es un niño Travieso Pero un niño Y todo lo demás Es culpa Es culpa De la máscara Ala Ya está Me da un poco De penita Esta escena Porque los guardianes Se van cada uno Por su lado No sabemos Si le habrán dicho Algo telepáticamente Porque el pobre Skull Kid Está ahí temblando Y Pero eso sí Los guardianes Se van Cada uno A su zona Al pantano A la montaña A la gran bahía Y al Y al valle De Icana Al cañón de Icana Ahí con esta musiquilla Que encima Es así Tristona Bueno Pero No todo Tiene por qué Ser triste Porque ahora que Skull Kid Ha vuelto a la normalidad Nos da las gracias Me ha salvado Y Pensaba que no querían Ser mis amigos Bueno Es que te estabas Portando un poco mal Pero No se habían olvidado De mi Tener amigos Es una cosa Muy bonita Jeje Serás tú Mi amigo También Bueno Pues sí No Por qué no Nos está Alfateando Huele Igual que el niño Hada Que me enseñó Aquella canción En los bosques Esto es una referencia A la Ocarina Of Time Total Lo sé Lo sé Hagamos algo Pues No sé si podremos Hacer mucho Porque tenemos que irnos Así que el mal Ha dejado la máscara Después de todo Y este Apareciendo de la nada Pues sí Ahí está El vendedor De las máscaras Bueno La he recuperado Dado que estoy En mitad De mis viajes Debo despedirme De ti Otra vez triste Si no te están regañando Ni nada por el estilo ¿No volverás a casa tú también? Esto nos lo dice A nosotros A Link Siempre que hay un reencuentro Seguro que le sigue Una despedida De todos modos Esa despedida No ha de ser Para siempre Que la despedida Sea para siempre O meramente Por poco tiempo Eso depende de ti Es decir De cuánto tarde Se volverá a jugar el juego Así que Si me disculpáis Adiós Pero por mi parte Estoy seguro De que has hecho feliz A mucha gente Bueno Pues hemos hecho Unos cuantos Unos cuantos Favores Por ahí A la gente del pueblo Y la felicidad Que hemos acumulado En nuestras máscaras Es una felicidad Verdadera Pues bien Desaparece ahí Misteriosamente Este misterioso Vendedor De máscaras Y como ambos Tenemos lo que buscábamos Aquí es donde Se separan nuestros Caminos ¿No? Nos dice Taya Ya sabes Ha sido Divertido Aunque a veces No me has apuntado Bien al blanco Bien Es casi hora De que empiece El carnaval Así que ¿Por qué no te vas Y sigues con tus cosas? El resto Tenemos un carnaval Que celebrar Que maja ¿No? Y simpática El hada Esta Ahí echándonos A patadas Pues ala Nos vamos No queremos saber Nada De hadas desagradables Venga Hasta luego Link Ay Ahora se arrepiente Ahora te arrepientes Pues yo ya me he ido Nada Nos dice Gracias Simplemente Ahí está Por lo bajini Pero nos lo dice Y bueno Aquí Se acaba La historia Hay unos Hay unos Pequeños créditos Con imágenes Que estos Los voy a dejar Pero voy a tener Que ir hablando Para que No haya problemas Con la música Pero luego Los créditos De las letras Del final Que hay más música Y demás Estos No los dejaré Pero estos Si Porque tienen imágenes Y nos van a ir Enseñando Cositas Cositas ahí Que van pasando Después de haber Devuelto La normalidad Como por ejemplo Esto de los Indigos Go Aquí Tocando Pues eso Sus Sus canciones En directo Ahí Ante el público Del carnaval Y esto Es el Es el bar lácteo Si señor Es el bar lácteo Con decorado Pero Lo es Y con Lulu Cantando Y el resto de la banda Tocando Pues tenemos Más escenas De las diferentes Zonas Por las que hemos pasado Ahí no Me enfoques Esa piedra Porque ya está recogido Todo lo que teníamos Que recoger Por el camino Y bien Una vez Completado el juego Porque esto es el final Nos van a dejar Libres Por el mundo Las máscaras Las volveremos a tener Todos los objetos Y sus ampliaciones Los tendremos Por lo tanto En eso no hay ningún problema Si por el camino No hemos completado Todo Todas las piezas De corazón O Las misioncillas Estas secundarias De la gente Lo que sea Pues ahora tenemos La oportunidad De poder conseguirlo Y poder hacerlo A nuestro Libre antojo Me encanta Este trocito De De esta escena Ahí las dos calaveras Peleando Y el rey De Ikana Apareciendo por ahí Pues eso A su aire Los Deku Pues eso Nos van haciendo Un pequeño recorrido De todas las zonas Por las que hemos estado Los personajes A los que hemos Ayudado Y o salvado Y nada Pues Poco más Hay que comentar Simplemente También Decir Que Aunque la guía Ya ha acabado Porque hemos conseguido Todas las piezas De corazón Todas las máscaras Y bueno Todas las Todas las botellas La ampliación Del carcaj Y del saco De bombas Todo en general Lo realmente importante Hay algunas Cosillas Algunas Mini Misioncitas Del Cuaderno De los bomber Para completar Al 100% El cuaderno De los bomber Que tampoco Es imprescindible Para completar La aventura Y tampoco Nos dan Nada por ello Pero bueno Para completar Lo 100% Eso Hay algunas Pequeñas Misioncillas Como por ejemplo Ganar la lotería ¿Cómo podemos Ganar la lotería Si es un número Al azar? Bueno pues Es muy sencillo La verdad Es un truquete De lógica Pues cositas Como estas Para completar Estas entradas Del cuaderno De los bomber O por ejemplo Una recopilación De De link Poniéndose Todas las máscaras Por si les gusta Verlo sufrir Cuando hace Las transformaciones O Verle con un look De una de las máscaras Puesta Pues eso También Y si os gusta Verle sufrir Con las transformaciones Simplemente Hay que ir dándole play Al vídeo Para verlo alguna y otra vez Lo dicho Estas pequeñas cositas Estas pequeñas curiosidades Pues haré Algún que otro vídeo Por ahí suelto Pues eso Para Para tenerlas ahí Precisamente Por ello Por curiosidad Y mi pregunta ¿Qué hace Gorman Detrás de la barra Del bar lácteo? Tendría que estar sentado En un taburete No ahí Y encima Mirándonos fijamente Ahí Tienen una mirada Sádica De adicto A la leche Y bueno Ahí el organillo Los cucos Que también Ha entrado todo el mundo Del bar lácteo A la fiesta Final del carnaval Con los índigos Go Las bailarinas Del circo Y todo lo demás Continúa el repasito Por las zonas Ahí está El papá Con la niña Que ya han sido Salvados Aunque también En menuda zona Se fueron a instalar La casa Y aquí hay una escena Que nos va a dejar Con las ganas Nos va a dejar Con las ganas Porque Vemos a Anju Vestida De novia Con su traje De novia Lista Para casarse Pero ¿Y Café? Pues ahí está Café El que Es la cámara Pero Nos vamos a quedar Con las ganas De verlo Porque no nos lo van a enseñar A Café De adulto No Ahí está Tingle Encargándose De que con el globo No lo hayamos visto Y lo dicho Nos quedamos Con las ganas De ver A Café En adulto Simplemente Nos han enseñado A Anju Vestida De novia Pero al menos Sabemos Que han podido Casarse Felizmente Y esta escena Es un poco triste Porque os acordáis Que cuando hicimos La carrera Contra el mayordomo De los Deku Nos decía Esto me ha recordado Cuando hacía carreras Con mi hijo Bueno Pues ahí está El niño Ese tronquito Deku Que nos habíamos encontrado Al principio Del juego Cuando Éramos Link Deku Ahí Con la maldición De la máscara Hecha por Skull Kid Y esto Ya es el final Finalísimo Link Y Epona Vuelven A casa Atravesando El bosque Pero no Sin antes Dejar constancia De su amistad Con Skull Kid Ahí grabado En el tronco De un árbol Está Pues Este momento De reconciliación Con los cuatro Gigantes protectores Al fondo Y las dos haditas Así que Llegado al final De la guía Como siempre Espero que os haya gustado Que os pueda ser útil Y ya sabéis Que nos vemos En próximos vídeos Así que Hasta luego Héroes de la trifuerza